Hola chicos, tengo un nuevo video y si ven ahora que mi audio está un poco mejor o me escucha mejor que antes es porque ahora estoy usando un micrófono de auriculares, así que ahora me van a escuchar mejor este auricular que tenía viejo, este auricular que tenía viejo y ahora lo empecé a usar y ahora el canal le viene bien porque me van a escuchar mejor y no me van a escuchar bajito y seguro no van a escuchar cosas de fondo así que genial, entonces empezamos y en el anterior video intentamos superar el récord o en el anterior video conseguimos 20.000 puntos en este juego y hoy vamos a intentar mejorarlo me quedé despertando, entonces tampoco sé si fallo es normal, me acabo de despertar así que subimos y subimos, espero que se escuche bien, hice una comprobación antes, un video de prueba a ver si se escuchaba bien el audio y se escuchaba perfecto, mejor que el anterior, al menos mejor que los anteriores videos y con buena calidad, bueno no sé si buena calidad pero se escuchaba bien mientras mejor se escuche mejor no tenía que hablar también cuando terminó el video, ahora se están escuchando muchos ruedas de fondo, así que ya puedo comprobar si en el video no se escuchan y si se escuchan, perfecto porque si se iban a escuchar, o sea, tampoco va a ser tan lindo pero también, no está bien, no? no morí ahora así que seguimos subiendo e intentando superar los puntos que teníamos antes ay no, me cayó, me cayó, me cayó, pero ahora tenemos el gorrito, así que seguimos subiendo tenemos otro gorrito más, así que seguimos subiendo tomamos el trampolín y seguimos subiendo ahora tomamos otro trampolín y seguimos subiendo estos bichos en el anterior video comprobamos que nos mataban así que cuando tienen espinas, caca, nos matan no es nada bueno así que hay que calcular muy bien cuando saltamos encima de ellos, porque si activan espinas, nos matan así que eso lo pueden tener en cuenta si van a tener este juego en su android o en dispositivo móvil que llega a tener este juego y mi teoría del anterior video era que este juego solo lo tienen los android, porque el muñequito aparenta ser un android, no? o sea, cuando agarramos el gorrito parece ser un android y cuando estamos saltando con el, parece ser un android todo distorsionado no sé si este juego tiene historia, o si en unos ciertos puntos pasa algo o cambia de cinemática, o deja de ser blanco esto es como básicamente, es como una fusión del tiranosaurio de google cuando se trabaja el internet y lo tienes y el POU, que si ustedes tienen el POU, o lo conocen, o ven videos del POU siendo jugado por otra persona van a ver que uno de los juegos que tiene el POU es que es el POU saltando montañitas y cada vez que vas saltando más montañitas, tiene diferentes características o sea, sube como a una granja, después le sigue el cielo, después le sigue las estrellas y los aviones y después le sigue el espacio, y después el espacio yo no subí más, pero me contaron que había un un lugar de unicornios y todo eso y yo comprobé en un video a ver si existía ahí, al parecer si existe si el video no está muy bien editado, pero tiene pinta de no ser así, o sea que está bien ojo gente, ojo gente, que llamamos, que llamamos, no hablo, no hablo, no hablo ostras, superamos los puntos, el título, ya tenemos un título para el video chicos, superamos los 20 mil puntos en este juego y vamos, si le gusta, vamos a hacer, a ver si podemos llegar a una cierta cantidad de puntos que queremos ojo que vamos a llegar a los 30 mil, ojo que vamos a llegar a los 30 mil, ojo que no, ojo que sí, ojo que sí, ojo que sí vamos a llegar, vamos a llegar, confío, 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 subimos, 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 vamos, vamos, tú puedes muñequito oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, nooooo 29 mil, no, que mala jugada ti vamos a intentar, en los dos minutos, no, no sé cuándo tu tiempo puede durar un video porque cuando tú subes un video muy largo, te pide celular, y yo no tengo celular, así que no voy a poner mi número entonces, yo creo que máximo son 10 minutos, ¿no? pero, por si le duden al jugarme todo el video, yo lo dejo hasta las 7, 8 si ustedes saben, déjenmelo por los comentarios, si me ayudan, para hacer los videos más largos, o algo así ay, no, que me caigo, ay, que me estaba picando la oreja el micrófono ahí estamos subimos, y justamente, ahí estamos, subimos, subimos subimos yo compro en el video, que, o sea, era obvio pero, ustedes no ven como yo me muevo, y por si ustedes se lo preguntan es también igual que Poe, o sea, tienes que mover el celular y se te mueve el personaje y como yo ya conocía el Poe, y esto era parecido al Poe, imaginaba la primera, o sea, ya me lo sabía seguro que era moviendo el celular y les juro que esto solo me apreció por la Play Store cuando terminé de grabar el video de Lechecoco, Milchoco como quieran llamarlo cuando terminé de finalizar, me fui a Google Play a ver que nuevos juegos tenía, para poder para poder grabarlos wow a mi me pareció este juego y bueno, yo llegué a los 8 minutos, así que quizás, no sé si voy a subir otro juego, voy a subir, quizás voy a jugar otro juego voy a grabar otro juego, porque si yo ya subo 3 veces este juego y no lo grabo otro seguro va a ser muy aburrido así que hasta aquel video de hoy, espero que les haya gustado y... hasta la próxima